Para sus anuncios publicitarios en directo al grano, contáctese con los whatsapps que aparecen en pantalla. Señora, feliz año. Aquí saludando también a la damita. ¿Cómo le va, mi señora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó el fin de año? ¿Cómo la ha recibido? Bien, bien, bien la pasé. Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo está la salud por aquí? ¿Cómo está el asunto de la pandemia? Por aquí la pandemia está muy bien. Por aquí nadie cae. ¿No está controlado, digamos? Ajá, controlado por aquí. ¿Sí? Sí, por aquí está todo controlado. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de hueso? Nada, nada, nada. Aquí nadie queja. Todos estamos bien, bien. ¿Las jóvenes también? ¿Todas sanas? Todas están sanas. Todos, todos. Los niños, todos. ¿Y cuál es el secreto por estar así sanos, robustos? Es que nosotros comemos pescado. Sí, el pescado. El pescado es fortaleza a la gente. El pescado se lo prepara, se converde, se hace sudado, caldo, todo. Eso comemos. Nosotros los negros, los morenos. Ajá. ¿Son resistentes? Sí, nosotros somos resistentes. Por acá no hay pandemia, nada. ¿No hay pandemia? No, por acá no. Por acá nadie muere. Y esa reunión que ha habido, que dice que puede haber también repercusiones, porque la gente estaba bailando sin mascarilla. Pero, pero eso fue en Año Nuevo, por allá, el otro, en Año Nuevo, ahorita ya no. Pero eso, Madrecita, usted sabe que tomó el COVID y el COVID, y una reunión de esas puede traer consecuencias. No, pero aquí no, aquí no, aquí nosotros no. ¿Ustedes no salieron a esa fin? No, nosotros aquí no salimos. ¿De dónde estaban viendo? A la ventana. Nosotros solamente por la ventana, nomás lo más huyendo. Ajá. ¿No, no salieron? No, nosotros no salimos. Ok, pero bueno. La gente corriera para allá, toda para allá, para el fondo. ¿Para fondo? Para allá era todo. Ajá. Bueno, Madre, que cuide su salud, ¿ah? Muchas gracias. ¿No le ha dado el COVID a usted? No, a mí no. Él se cuida bastante. Es mucho agresivo. Que no haya el COVID, que no... Cuidarse, Madre. Bien cuidada. Aquí vamos a conversar con caballeros. Muy buenas tardes. Revista a ella. Bueno, hola. No queda hablar. Es un poco tímida parece. ¿Tímida fuerte o leí? Ajá. ¿Por qué no hablan ahí? No me pregunten. ¿Barcelonista o malexista? Barcelona. ¿Usted es malexista? ¿Es malexista? Ah, sí. Ya la cuente. Yo sabía que había un hincha azul aquí. Ya somos dos, ¿ah? Ya somos dos. Yo sí, la gente conoce a los jueves. Yo soy malexista. Mucho respeto a la gente de Barcelona. ¿A qué es esa entrevista? Bueno, ¿qué les va a saber? La presencia más que todas las autoridades que vemos aquí que han venido. Ellos vienen de puentes de un barrio tranquilo. Un barrio tranquilo, un barrio que la gente les viene a divertir. Este es un barrio que aquí no se mete con nadie, que no hay delinquente. Usted viene acá un día sábado, se divierte. Si te vas al centro, se roban. ¿Por qué no van a Montecinaín? No van a ir a la perimetral. Aquí la gente no la trae que vengan a vacilar. Ellos vienen porque ellos quieren. Uno viene aquí de su negocio y uno vende una servista y está bien ya. Ellos hacen cuenta cómo no voy aquí. Si yo fuera una cosa, voy al municipio, meto una carpeta para que la alcaldesa no me vaya a trabajo. Porque ya tengo 55 años. Entonces, ¿qué quieren que uno? Si voy a robar, si me pongo a vender droga, me meten preso. Entonces, ¿qué quieren que venga? Porque aquí nadie vende droga, viene a ver. Miren por qué caro. Eso que tienen que hacer cuenta, que este barrio en barrio tranquilo. Aquí no hay ni un traficante. Usted se va al campo y viene a su casa, le cuenta con todo. Eso es lo que tienen que hacer cuenta, un barrio tranquilo. La gente viene a vacilar porque es un barrio que se sabe divertir. No hay criminales. Eso tiene que decirle al alcaldesa. Acá el epidemia de la vecina, nadie está bien enfermo. Nadie está bien enfermo. Pero el temor es que después de la fiesta, de la pachanga que han tenido el fin de año, de la Navidad, de pronto la gente se vaya a enfermar. Pero es que nadie le dice que venga a bachillerato. Fue el primero, la gente aquí va a andar a las 12 de la noche y no había nadie. Ya a las 4 de la mañana, ya hay que ir a las barras. O sea, no fue en las noches, fue realmente a las 4. Sí, ya a las 4 de la mañana, fue por el día. Este es un barrio alegre, este se divierte. Eso hay que tener que hacer cuenta. Ya, gracias. No utilizaba mascarilla y si eso... Obviamente, toda la gente no va a usar mascarilla. Yo aquí en mi casa usan mascarilla. Y los otros. Una cosa que me paraba en la puerta, ¿por qué no viene? Se paran en la puerta y van a pasar a bailar todo. Yo les vendo mascarilla. Pero yo no voy a decir, levanté la mano y que pasen con mascarilla. Y uno no, que lo digan que vengan acá a vacilar. No, ellos vinieron a desventirse porque es un barrio alegre. Sino que fue la corrupción que fue lo que se pusieron a bajar esos vidrios en esas casas. Y lo bajaron por... Ahí fue todo el problema. Y como vio la multitud de gente... Claro, pero han sido las dos fechas. Navidad y fin de año. Pero no, no. Fin de año que fue mas caliente. Y navidad fue tranquilo. Navidad fue tranquilo. Todos los fines de año jugó demasiado. La gente se viene a divertir. Un barrio tranquilo. Usted sale ahorita por ahí para que nadie le roba. Pero usted va a esa Montesinaín, va a la Malvinas. ¿Cómo es cómo le roba? ¿Ah? Va a hacer un solo toque. Ahora, algunas casas han sido clausuradas porque aparentemente están vendiendo bebidas alcohólicas y no están autorizadas. No, ellos no sé qué han puesto los sellos. No sé por qué han puesto los sellos. Nadie sabe por qué han puesto los sellos. Pero es demasiado. No, no hay cómo sobrevivir aquí. No hay cómo sobrevivir. Mira cómo pasa. Mira cómo pasa. Correcto. ¿Ah? Gracias. Muy amable. Gracias por recibirnos. Y bueno, esas son las reacciones de aquí de la comunidad, del Cristo, de la calle 8, acá en el Cristo del Consuelo. Nos vamos, nos vamos a, del Cristo del Consuelo aquí en la calle 8. Nos vamos en este momento con nuestra compañera Nayib Chalela a hablar precisamente de este asunto del COVID, de lo que está ocurriendo en diferentes, diferentes partes del mundo y aquí en Ecuador. Adelante, Nayib. Escuchamos. Muchas gracias, José. Y seguimos informando aquí en Directo al Grano. Uno de los creadores de la vacuna que ha desarrollado la empresa BioNTech con Pfizer ha asegurado que el virus estará con nosotros al menos durante los próximos 10 años. Directo al Grano con esta nota. Mientras el mundo sigue luchando contra la pandemia de coronavirus en medio de la aparición de nuevas cepas potencialmente más letales, Hugo Sahin, confundador y director ejecutivo de la farmacéutica BioNTech, ha afirmado que el COVID-19 se quedará con nosotros al menos durante la próxima década. El inmunólogo alemán habló sobre la potencial fecha límite del virus mortal en una conferencia de prensa virtual esta semana donde se le preguntó cuándo la vida podría volver a la normalidad. Necesitamos una nueva definición de normalidad. El virus permanecerá con nosotros durante los próximos 10 años, aseveró Sahin. La vacuna contra el SARS-CoV-2 de BioNTech, desarrollada con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, ha sido autorizada para su uso en más de 45 países, incluidos Reino Unido y Estados Unidos. En ese sentido, Sahin también sugirió que el fármaco podría ser ajustado para la nueva cepa, detectada recientemente en el territorio británico en aproximadamente seis semanas. En principio, la belleza de nuestra tecnología es que podemos comenzar directamente a diseñar una vacuna que imite por completo esta nueva mutación. Podríamos ser capaces de proporcionar una nueva vacuna técnicamente dentro de seis semanas, aseveró el ejecutivo. A mediados de noviembre, Sahin afirmó en una entrevista que gracias al uso de la vacuna desarrollada por BioNTech y Pfizer, la vida debería volver a la normalidad el próximo invierno boreal. El director ejecutivo de la farmacéutica expresó la esperanza de que el fármaco pueda reducir a la mitad la transmisión del virus, lo que resultaría en una reducción drástica de los casos. Y por su parte, los desarrolladores de esta vacuna aseguran que esperan a que las personas que se vacunen con esta dosis sean inmunes al coronavirus, al menos durante un año. Seguimos informando aquí en Directo al Grano. Continuamos. Más adelante aquí en Directo al Grano. No se pierda.